Hola, soy Jonathan Rodríguez y este es mi perfil Guerrero. Bueno, primero que nace soy de Uruguay, del interior, de Florida, capital. Bueno, la carne asada es lo que más me gusta y lo que soy más de comer. Con mi familia, cuando voy a vacaciones, siempre le metemos casi todos los días carne a la parrilla. Bueno, me gusta jugar al Playstation. Tengo una niña de un año que está por cumplir. Estar mucho tiempo con ella, con mi familia. Y meterle la carne. Bueno, soy, no sé mucho de la música. Escucho también el rock. Me gustan unos grupos argentinos, uruguayos. Que laven la puerca porque no te va a gustar. Buena música. Bueno, sí, claro, mi familia, que siempre me está apoyando en todo. Mis amigos, los seres también y tal. No, no. No.